¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Seguimos aquí en la avenida José López Portillos, en la entrada de Cancún a Cancún por la vía Mérida, donde habitantes de las colonias irregulares de Cancún siguen tomando esta avenida, pidiendo que se acerque a la Comisión Federal de Electricidad para platicar con ellos. Ellos argumentan que ya tienen más de una década con este problema y no le ha sido resuelta, por lo que piden que les instalen la energía eléctrica de manera directa y no estén pagando cantidades muy altas. Ahí vemos cómo se están acercando vehículos y han tratado de estar pasando, pero los vecinos de esta zona se han organizado de una forma que no permiten el paso de los automotores, exigiendo la presencia de alguna autoridad en esta zona. Estamos aquí en la avenida José López Portillo. Y los automóviles tendrán que esperar mientras se acerque a alguna autoridad a dialogar con los habitantes de las colonias irregulares aquí en Cancún, Quintana Roo. Vamos a los aviones. Aquí, y ya llevamos más de cuatro horas en este lugar. Y el tráfico, detenido. ¿No es así, Alex? Claro que sí. Bueno, compañeros de Contrapunto Noticias y Cancún Channel, yo soy Alejandro Lanís y nos vemos en una próxima entrega.